Gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo parlamentario Podemos, lógicamente vamos a apoyar esta iniciativa, que es necesaria, que es pertinente y que lleva un retraso histórico. El problema del amianto es un problema de salud pública, complejo de abordar, porque ha habido años de dejadez en esto. Hay una evidencia científica que avala la necesidad de abordar esto por la asociación que tiene el amianto con las enfermedades, especialmente el cáncer, fibrosis pulmonar. El efecto sobre la salud puede y suele tener una ventana temporal de décadas, hasta cuatro décadas. Los efectos sobre la salud dependen de la cantidad de fibras inhaladas y lo importante es que no hay dosis mínima segura. En su momento el amianto fue considerado el mineral milagroso del siglo XX y se importaron tres millones de toneladas, como ha comentado la diputada Bachero. Y la mayoría, tres cuartos, está en fibrocemento. El asfesto se encuentra en una multitud de instalaciones y elementos. La falta de información y formación sobre el riesgo que acarrea la manipulación del material que contiene amianto, junto a la falta de registro con acceso público de las instalaciones y elementos que lo contienen, lo convierten en un problema de salud pública todavía no abordado de manera global y responsable. El empleo del asbesto en la actualidad está prohibido por la legislación europea y española. Pese a que la regulación existente sería suficiente, el control en la implementación es complicado y deficiente. A nivel laboral, la evaluación del riesgo de exposición es obligada en todos los trabajadores con amianto, según lo dispuesto en el Real Decreto 396 de 2006. Pero si bien es cierto que los trabajadores en Europa están protegidos en la actualidad, hubo una dura indefensión que tuvieron los y los trabajadores expuestos desde los 70 hasta los 90 y años más tarde por un desarrollo normativo de la protección tardío, aunque la alerta epidemiológica ya son en el año 1977. Hemos mantenido encuentro con la Asociación en Defensa de las Víctimas de Lamento de Valencia, ADV Amianto, que nos presentaron su informe de encuesta indicando que no hay censo de los trabajadores expuestos antes de la normativa. Aquí hay afectados que han trabajado en la Unión Naval de Levante, manipuladores de Uralita, fabricación de frenos, entre otros. Este colectivo también nos informaron de la preocupación que no está contemplado ni se han llevado estudios sobre posibles riesgos para la salud de familiares que han manipulado la ropa de su trabajo mientras era práctica habitual de esto. Este colectivo agradece a los profesionales implicados en su cuidado. A la iniciativa parlamentaria también que propone Compromís lo refuerzan los acuerdos adoptados en el Parlamento Europeo en su resolución del 2013. Riesgos para salud en el lugar de trabajo relacionados con amianto y perspectivas de eliminación de todo amianto existente. En esta resolución se instaba a la Comisión y a los Estados miembros a hacer inventario de la presencia de amianto que se elaboren en los planes fidedignos en la localización exacta de los lugares públicos y privados detectados y planificando su eliminación segura antes del 2028. Por eso y en ese sentido apoyamos esta propuesta no de ley que mejorará la seguridad y la salud pública. Gracias. Muchas gracias señor